El perrito bonito Bessy, más pan quiere el perrito El único, Bobby Más pan quiere el perrito Miriam, no le va a darme viejo La mona anda, comida ¿Te gustan los perritos? Ella dijo que no había comida solo para ella Dijo que no había comida solo para ella Oiga viejo Churro no le puedo dar al perrito Bien, come, más que come churro Sí, come churro, sí, claro, claro Claro, 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 comen, comen La Nayeli anda Pobrecito Más que miren como anda de débil Apenas anda cayendo Apenas anda, ya cayendo Y mire como esta de flaquito Miren la que anda La mona Vuela Y la mona Ay, hija, que andas haciendo Ay no Y así como va a agarrar Vaya, vaya, vaya Ahorita la voy a tirar Quiero que se cierta Ah, se le fue Ay, Johanna, vuelve así Ay, Johanna, cómo lo permite No estamos viendo eso No estamos viendo Johanna Johanna, cómo lo permitió, hija Ay, no Dicen que hasta el mejor pescador se le van los peces Va Es cierto Homie, una vez se me fue Un robalo Así ve Yo creo que estaba a robalo Ah, es cierto robalo Ah, es cierto robalo Ah, es cierto robalo Una robala Una robala Una robala Ay, ay Ay, al diablo todo Al diablo todo se le va a acargo Es cierto diablo Sí, porque te me fuiste de mi corazón Pero lo estoy recuperando hoy en día Ah, no sabía eso Son ríos, son ríos Son ríos Son ríos, son ríos Como dijiste que vos se está robando Es que está tan difícil Cuando hay mucho más ahí Me calme, ey Yo sé, yo sé, mira, mi se alborotó las aguas aquí va y hay que instancionizar que las armas se calmen para atacar otra vez al principio al principio yo toqué yo seré decirle yo seré decirle yo creo que la nayeli va a terminar cayendo yo creo que el agua se penetra por los poros te llega a los riñones y después es frescura para tus riñones que con estos calores que día más alivia una que se siente ahora buena elección que hizo como el corazón qué lindo yo me enamoraría no por las cosas que dice me toca no por las cosas que dice si a vos si yo como hermanito dejara de ser tu hermanito y comenzara a tirarte a vos ay dios cayera va cayera va cayera aquí ve a mis pies si me dijera sigue mira como ya está jatico aquí está jodido el pobre tío está jodido no pensando esta jodido no pensando esta jodido no pensando esta jodido así como pesa el chico llega el pescado se come todo y todavía se queda haciendo de barra Le pican, le pican, le jalan y ni cuentas, ¿verdad? No, no lo vas a sacar. Porque... Cuando comience a picar, vea, quiere. Está bien enamorado. Yo voy a comer una carradita. Vaya, vea, vea. Por fin agarraste uno. Yo lo vi. Yo lo vi. Está perdido, negro. Vio, vio, vio. Ah, qué pena, Alejandra. O sea, que vos solo no agarras uno. Ya a mí no me dices que si puedo pescar. Qué pena, ¿por qué no puedes pescar? Si te he venido, te voy a dar mil pescados. Cuida, mira la chiclín, vea. Es un pepe de chino. Es pepe de chino. ¿Cómo se llama? No, no es pepe de chino. ¿Cómo se llama? ¿Flotador? ¿Roncador? Ah. ¿Es de mar? ¿Es qué? ¿De mar? No, no es pepe de chino. No, no es pepe de chino. No, no, no es pepe de chino. Pero esto se puede mantener. El único que digo es el robalo, ¿va a chugar? Sí. Chiclín, vos que tenés. No, te pe me chingue. Voy, voy, voy. ¿Qué? Hasta los conocen. Hasta huelen, pues. Está embarazada. Embarazada. ¿Qué rico huele en los muros? ¿Quiero ver? No, ahí llega, no sé dónde. ¿Cómo va a hacer? Está entre el agua. Está así, está chulada para la sopa. Acá, Pantona. Pobrecita, está enamorada. Digo, está embarazada. ¿Cómo estábamos hablando de la de Citi? Todo pienso yo que es amor. ¿De qué? Está enamorada. Por eso, está embarazada, está enamorada. ¿Cómo acabamos de estar hablando del amor, bojitico? ¿Qué amor se tiene más grande? Lindo, lindo. Ah, qué lindo el amor. Allá está todavía, bien perdido, Salma. Pobrecita. Analizando todo lo que la ves y la viva. Alejada. No, mejor me he visto problemas. Va a terminar con él, Bessi, va a ver. Va a terminar. Cuando me estoy dando los tres hijos, ¿qué dijo tú? Acordate que a esta vecina tú ibas a hacer. En él le van a terminar los solares, ya va a ver. Sí. Vamos a la casa de en él. Hasta ahí puede hacer una entradita directamente. Pero yo creo que sí van a tener. Es que se ve mucho amor ahí todavía. Es que cuando se odian tanto así y se les nota que hay algo, es porque el futuro dice todo. Después del odio. Sí, el amor. Es como la caricatura de Arnold. ¿Puedes decir que soy un avance? ¿Verdad? No, es que no es eso, no. No. Es que vos también, es como decir vos, que le gusta ser la víctima, siempre salís con eso, que vos, que van a decir que yo soy aquí, que yo soy... No, es que no se trata de eso, sino que... Eso, eso, se trata de eso. ¿De eso? ¿De que caes y levantaste? Ajá. Él le estaba dando una enseñanza. ¿De que, ajá, si te caes, te levantaste? Y si fracasaste en el amor, podés volver a comenzar. Fracasaste con el que tenías, ahora podés intentarlo contigo. No, eso es lo que pasó, pasó. Pero sí, yo creo que hay muchos años y solo el tiempo. Sí, le pasa así como la caricatura de Arnold. Ah, meando, va, está meando, va. Sí, o sea, sí, sí, sí. Así como la caricatura de Arnold, como la Helga, que ella dice que lo odia. Ah, cabal y en realidad, no, lo quiere, le gusta. Y ella le dice en Helga. Es como la Nayeli y Nano que decían que no, que no hay por dentro. No, no, camarada, yo por Nano. Pero ¿por qué Nano después? Yo no sé si en mi tiempo, no, en mi tiempo sí, Nano. Otra vez meando, vos pensé. No, desde cuando yo fui a la escuela y todo, pero yo cuando yo crecí y él estuvo en el canal y todo. Al contrario, en lo que yo sentía yo era que... Ah, seguramente en aquellos días cuando Nano se iba a ir y que vos te pusiste a dar una ranchillada. No, tenía la diferencia, pero ya después de todo eso y no, ¿ves? Ella era de cuántos años tiene Nano de seno que se iba a ir, ¿ves? Hasta como lo de... Desde que tenía como 15 años. Hasta como lo que lo detestaba yo, Nano. Desde que tenía como... Que otra vez meando, vos ves, si no fregués, me. No puedo, papá, cómeme un carro. Ni la zarca, anda, meando, aquí, me. Mucho en medio a la vez. Ya me siento aguada. Pero a ver, hace como... Meando, ¿no? Ahorita sí meando. ¿Qué grabe? ¿Qué grabe? ¿Qué grabe? ¿Qué grabe? Hace como la Angie, que te quería traer la cuadra y para acá. Te voy a llevar como le llevaron a Julio a la piedrita. ¿Para la piedrita o...? ¿Ah? Para la piedrita. Allá es, oye, Julio es que la llevaron a... Ah, para darle la... ¡Mierda! 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 Quiero mirar. ¿Vos estás mirando? ¿Y qué le fueron a hacer a Julio? ¿Ah? ¿Qué le fueron a hacer a Julio? ¡Ay, no! A la piedrita. A zampársela. ¡Pobre Julio! No, él a zampó, ah. Dije que sí. Dije que sí, este fue afortunado. Ya sabe la historia de tu primo. Pero yo, yo quiero ver un pescado, no un chacalín. Pescado. Yo quiero ver pescado, no chacalín. ¿Ves? No, chacalineado. Pregúntele, ¿qué le pasó cuando tenía 8 años? 12 años tenía ya. Pregúntele, pregúntele. Tenía 12 años y no sabía para qué eran las mujeres. O mejor dicho, qué se hacía con las mujeres. Entonces, entonces, no estoy viendo, estoy ocupado aquí charlando con la zarca. Entonces, había una muchacha vecina que llegó a vivir cerca de la casa de él. Él vivía en las montañas, así como Heidi. Entonces, a la muchacha le gustaba el Julio. Y no me digas que... Entonces, la muchacha lo llevó con una mentira al río. Con un gatito, le dijo, mira, mega gatito, le dijo. Entonces, cuando estaba así como en una piedra como esta. Un gatito. La muchacha hizo lo que tenía que hacer. ¿A buscaba un bebé? No, lo besó. Y entonces, se quitó así, quedó en paños menores. Y le dijo, toma, me usame, le dijo Julio. Y Julio se lo gritando. Y se fue corriendo a la casa a poner las quejas. Y desde ahí quedó traumado con las mujeres. ¿Qué de ahí aprendió Chuga? ¿Chuga? Sí. ¿De qué? ¿El tipo de otra familia? ¿Le odia a las mujeres? No, Chuga. ¿Le odia a la americanita, pero no tonta? Sí, pero... ¿Él odia a las mujeres? ¿Hasta uno que dijo que tenía? Dijo de que desde entonces detestaba a las mujeres porque es lo que le había pasado. Él tenía como 12 años. ¿Y ahora le gustan los hombres? Y más que como la describió, era bien bonita la muchacha. Tenía como 19 años. ¿Así como la mona era? Cama. ¿Como la mona? Ajá. Pero tenía más cuerpo. Le hubieras hecho de todo, ve. Hasta lo hubiera vuelto a buscar otra vez en el año. Si hubiera pasado algo así. ¿Y no eran 12? De 12 tenía ya, güey. ¿De 12? Ay, pero 9, 7, lo que sea. Pues igual, ahora dos niños desde chiquita. Imagínate que está como que a tu hermano chimirrin le diga a la vez y mira, te voy a llevar aquí al río. Y que aquel diga que no, ajá. Ay, no le mente chimirrin, yo guardo. ¿Decíle? ¿Qué hace? ¿Decíle? Se lo puede estar de chimirrin. Va a caer. Yo te lo estoy diciendo, va a caer. No, yo... ¿Sí dice? Sí, dice, es que hay que darle embarazón porque él siempre la quema. Va a caer. No, tranquilo, Nayori, tranquilo. Vos sos una mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Calmate, Tico, está usando salmo.